Hola amigos muy buenas aquí estamos desde My Room Marbella quien les habla DJ Zidama y hoy tenemos un día muy especial viene mi colega y gran amigo David GP con sus 20 años aquí en la Costa del Sol pinchando por todos los lugares así que seguramente les va a gustar su sesión vamos a escucharlo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.